este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo tengo 19 un evento y un hielo ahí se han metido una casa es un 2x2 eso es tanto rato con el mini han perdido el mini pues se han metido aquí que se han metido en el hielo los de la barca si en v20 y 19 pues bro que no te extrañe que vayan a un viaje en barca yo tengo la barca aquí voy para allá han salido si han salido por la puerta y me han matado cuánto hay tres se han venido tres y la barca estaba así pre como prepara para irse que van venían aparcado y se han bajado por la costa y han tirado para la casa directa pero la han dejado preparar sí pero yo no los veo que vengan por ningún lado sabes que va hasta la isla tranquila tío que raro que no esté nadie picando otra casa aquí de farmeo con puerta de madera y techo de madera hay que ser flojo tío para hacerse una casa en la nieve y no se es capaz de mejorar la piedra tío hay que ser flojo es un 1x1 con un triángulo cuánto vamos a petar dos o tres tres vamos a petarlo rápido yo tengo puertas hijo de dónde petamos por aquí nos podemos colar esto es 2x2 no o es 3x1 vale aquí nos colamos y vamos por aquí sí sí vamos tocando todo no mira para abajo abajo no es no esta que estoy yo he puesto puertas los cabrones eh dale dale la de abajo vale sigue dándole sigue a 30 de vida vale la de abajo queda 140 está es que no está notando al principio a ver espérate si le da veo el armario rompe el armario no te da no tiene explosiva si si yo tengo si lo veo si a ver a chucharme la cabeza tengo un hacha si que te colamos eh yo creo si te chavo a ver no creo no creo vale pues pégate kill y vente en mini tío bua ahora me habéis dejado atascado ¿me pego yo kill? vale ya mete explosiva en tu cuerpo oro te dejo en la arma y las balas todas bombona todos quieren contigo y esa y eso y eso mp5 mp5 por v21 parece ser si si el mío ha sido mp5 el de la smg pero hay una mp5 por ahí uff no sé yo si nos dará con él bueno esta explosiva se ha traído eh tengo yo catorce tengo treinta se me ha roto el semi ten como va tomo y ahí treinta va vale te he tirado el mío también eh si si me llevas tío si si abrir un poquito uno de vosotros por si vienen que no nos piden aquí tompegote y los podéis pillar por detrás acá abajo veo un naku en la casita abajo esta se mata ahí está aún no muerto la puerta ¿no? no pero ahora se está lootiendo tiene que irte el equipo no me escucha no me escucho es que no me escuchan que no se me acerquen bro Están rocheando Están rocheando Sí, están en mi cuerpo Mocha Mocha de hit al que ha goleado delante de casa Son dos en los muros No puedo cerrar Me ha reventado el del muro Lleva tres El del muro del fondo Me va a pushear el de la derecha Yo estoy muertísimo Buah, se me hace Buah Yo estoy muertísimo Muerto el AK de la derecha, creo Vale O debería Me pushean izquierda Pushean 50 No puedo salir del agujero Me revientan El AK le he dado tres Le he dado una No puedo salir del agujero Sin que me mate Se me va a romper la MP5 No puedo salir sin que me mate Va un lobo por detrás Death también ¿Cuántos son? Es que se hicieron retail Si salgo me mata Estoy intentando salir No te podéis poner mi ni Neyland He dejado uno muy low Soy yo el AK Pero no tengo balas Los tengo a tres Los tres aquí Tengo 23 balas Me ha roto Me ha roto dos Me ha tirado al otro Queda uno Queda uno ¿Me puedes levantar? Le he metido doble Se me ha roto Vale, vale, levántame Queda uno Levántame bro Por tu madre Méteme jeringa si pueda No tengo, no tengo Vale Queda uno Necesito balas de AK Necesito balas de AK En los cuerpos Me estoy curando Lleva cuatro No ha muerto Necesito balas de MP5 Toma, toma Un staff ¿Dónde está? ¿En el muro? En el muro Si se ha vuelo ahora mismo Lleva cuatro Hay que rodearlo Me ve, me ve Dale, dale No lo veo No lo tengo Lleva una Que me matará Era el del arco Y todo el puto Subnormal Buena Inventario de madera Este Son españoles Me suena muchísimo El nombre Creo que son los vecinos El pollón Me suena muchísimo De algo Lo voy haciendo retail Vamos a pillarlo todo Y vámonos Mucha arma y de todo En la casa no había una mierda 300 de tele Y poco más Pilla todo Pilla esta madera ¿Puedes hacer armario? Que tengo un inventario lleno Si están volviendo a ellos Estoy llegando Estoy llegando ¿Lleva el arma de todo? ¿Lleva AK para mí? ¿De sobra? Eh, no 30 tiene Es que tengo un AK Pero sin balas Le estoy pillando toda la madera ¿Eh? Faltan los cuerpos de estos Del popita y todo esto Nada, nada Yo tenía la madera Yo tengo una Tommy Tres MP5 Y el AK Lo tengo todo ¿Solo tiene un AK? Si Creo que falta otro AK ¿Eh? Mi MP5 ¿Le has pillado una MP5 azul Casi rota? Si Vale Vámonos, vámonos Cogelo que hay en el raideo Todo lo que podáis Y vámonos Dentro del raideo Te pueden volver Porque me he disparado Que volvamos Están ahí en la orilla De la playa ¿Qué arma tiene? Thompson Vale Salta Toma Muro Detrás tuya Son puros ajustes Creo que me ha parecido Escuchar a uno Cuidado Como no sale de la casa Ya guarda las cosas Es de la casa Yo lo mato ¿Dónde está? Es un AK aquí Wander Aquí hay uno muerto Vale Solo de la casa Creo Vos lo vamos a raidear ¿Si? Mira aquí hay uno Con chaqueta Ese creo que es Rilly Muerto Uno salió de la casa Y lo maté Pero no sé Si era lo mismo ¿Está abierto arriba? Muerto ¿Cómo se llama? Valleno Lamont Streamer mode Ah bueno Es que me lo quité ayer Lootearlo Lootearlo Madre mía Se han llevado Se han llevado Todos los picos Y todo loco Si le he quitado el low Eh Gol que Madre mía Diga Diga Ah vale Coge Cogeme el mini Que me llevas de misión Oye Esto que es Si es paja Porque no se rompe Vete La paja No me importa Comparir Vale Neilang Dime Dale max a explosiva Por dos están más Trate toda la explosiva Hay tres stacks Pues haz más Por dos Sale Dale por 128 Dos veces más Y Coge Vete Trañándote al popi A really Y trate de 10 semi Por ahí Dio 12 semi A la familia entera Bro Tore ¿Está en decay esto? ¿Está en decay? Ah no Esto es la paja Está en decay la paja Será un armario ¿No? Porque son Porque son multi Están en decay Y ese armario Vamos a petar Vamos a petar ya Está open el core ¿No quieren tenerlo por debajo? No Quiero abrirle todo ¿Tenía escaleras para subir? ¿Mailers? ¿Qué? ¿Rosita la escalera? Las tenía Open Las tengo yo Voy a ir Voy a ir Open Open Mira todo lleno de metal Bro Mira Oh torreta Batería grande Hemos triunfado Ya está Ya está Ya está Seguimos Seguimos Cogete la torreta Eli Eli Soy yo Loco ¿Tenemos dos minis? No No Coger la torreta Y todo eso Todos los hornos Y dando viajes Todo el rato Ya tenemos la torreta Tío Bro 30 de low Tengo semi Si me das Por cierto ¿Vale? 30 de low El mini Level 3 Full open No hay nada Oye Son muchos Hostia 900 de petróleo Loco Mira esto Mira esto todo Mira aquí Voy Mira aquí En los cofres De la izquierda Oh azufrito Hola Vale Vale Viajes 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 Aquí tienes Lourades Viajes Viajes ya El azufre Y todo el petróleo Es la armore Pero tiene la pared De piedra Escúchame Ir dando viajes Porfa Yo no juego Grupo por eso mismo Quien está lanzando cosas Ah no Que están picando Yo no juego Un grupo Por eso mismo Loco Un par de semi Cajita Oh Vaya caja de compo Bro Peto Armario Vaya cajita De compo Bro Me lleno Vaya raideo Profi Me doy para el techo ¿Está el mini aquí Y ya lo que viene Full metal el armario Pues para la casa Hombre Yo no sé si Pétale los armarios Para grifear Pero para que Quieres grifearlos Bro Pues porque son 8-9 Que no farmen otra vez Es que La tier 3 Se la rompía Por lo menos Si rompe eso ¿Sabes? ¿Cuántas explosivas Se como una tier 3? Buah Es mejor Tira los Si tuviera un pepo De fuego Tío Si me traigo Una level 1 Solo pico A motopico Dices Yo pique una tier 2 Y era una F mini F mini Bro ¿Ves por lo que No lo quiero coger? Por eso Tore No tiene manejar Por eso no quiero cogerlo No ¿De qué jugaba contigo? ¿No había guay Que no pete su nele? Pero literal Hostia No pasa nada No pasa nada Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis donde nos vemos Primico En el próximo video Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Amaduro Abrele pa' ustedes Amaduro Lo de 2005 Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete si eres nuevo!